Estamos haciendo llegar a la doctora Ana Gisela Sánchez Moroto, Presidenta Ejecutiva del BESI, Banco Centroamericano de Integración, una misiva muy clara firmada por el profesor Bruno Gallardo, Ministro de Hacienda y Gobernador de Nicaragua ante el BESI. ¿Qué dice nuestra carta? Doctora Sánchez, después de saludarle, en esta ocasión nos referimos a la nota de prensa pública de la página web del BESI el día jueves 5 de septiembre sobre la presentación de una demanda en contra del expresidente ejecutivo del BESI, doctor Dante Mossi, una demanda interpuesta por su administración ante una corte federal de los Estados Unidos de Norteamérica. Al respecto, doctora Sánchez, le expresamos que el gobierno de Nicaragua no respalda, que el gobierno de Nicaragua no respalda y toma distancia o se distancia de esta demanda. Consideramos que el BESI debería enfocarse en el financiamiento a países, evitando acciones mediáticas en detrimento de su propia imagen, acciones que puedan ser sujetas de manipulación política. Creemos que el BESI, los países que lo conformamos, contamos con los instrumentos jurídicos para resolver diferencias, por lo que estamos en desacuerdo con pretender solucionarnos en países extrarregionales que no son accionistas de nuestra organización. Este tipo de acción tuvo que ser consultada y tuvo que ser consensuada con los gobernadores y directores de nuestros países por razón del poder de voto y hasta por cortesía básica al tratarse de una demanda en contra de quien fuera la máxima autoridad del BESI que contó con todo nuestro respaldo durante su gestión. Y nos despedimos con muestras de nuestra consideración y estima. Aquí lo que está claro en esta carta es que tomamos distancia, que no respaldamos, que no apoyamos una demanda que consideramos absurda, además, porque tenemos nuestra propia institucionalidad en la región y porque son procesos que involucran al Banco Centroamericano de Integración en el que estamos todos y que por lo tanto deben ser consultados y consensuados y en este caso no fueron consensuados. Nosotros no somos parte de esa demanda que va en detrimento del propio Banco Centroamericano de Integración. Es la carta que el doctor Bruno Gallardo, profesor, maestro Bruno Gallardo, ha hecho llegar en su carácter de gobernador ante el BESI, a la doctora Anaisela Sánchez Moroto, presidenta ejecutiva de esa entidad.